La Sálvame Fashion Week tuvo todos los condimentos necesarios para convertirse en la apuesta más elegida por los telespectadores. Desde la apertura del representante de Rumanía en Eurovisión, continuando por la presentación de Jorge Javier Vázquez y el brillante desfile de Anabel Pantoja junto a Kiko Matamoros desde Honduras, hasta culminar en la triste caída de Chelo García Cortés que generó un gran susto para los presentes en el plató. Si hace pocas semanas se hablaba de la sonada caída de Belén Esteban, que la llevó a una intervención quirúrgica de consideración tras haberse roto la tibia y el peroné, hoy la protagonista es Chelo García Cortés. Apenas inició el especial del magazín de las tardes de Telecinco, la colaboradora se resbaló e impactó de manera directa con el suelo, lo que le provocó un gran golpe por el cual tuvo que ser trasladada al hospital más cercano. No sé dónde me duele, pero me lleváis a algún sitio, eh. A diferencia de su comportamiento cotidiano en el formato de Mediaset, la periodista demostró estar bastante calmada y mantuvo el temple en tan complicada e insospechada situación. De acuerdo a los profesionales de la salud que la revisaron apenas se retiró de la pasarela, podría haberse roto la muñeca, pero no es un diagnóstico que haya sido confirmado, de momento. Cabe destacar que sus compañeros aseguraron que la tertuliana estuvo muy anerviosa anticipando antes de comenzar el programa que se caería seguramente. Yo he dicho que en esta pasarela se resbalaba, expresó a Adela mientras los médicos intentaban establecer un panorama de lo sucedido para enviar el informe al nosocomio donde iba a ser atendida posteriormente. Finalmente, el presentador desveló cómo seguía su compañera, eso sí, el parte médico aún no estaba confirmado, pero según lo revelado es bastante preocupante, en estos momentos a Chelo García Cortés le van a hacer una placa por una posible rotura de colles que es un hueso de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!